Y otra persona muere, pierde la vida en horas de la madrugada de este domingo precisamente un motociclista que aparentemente circulaba en estado de ebriedad falleció al colisionar con un vehículo, todo esto en la calzada Roosevelt y 14 avenida de la zona 7 a la llegada de los bomberos voluntarios localizaron a la víctima y pues se trataba de una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años quien vestía pantalón de luna azul además asistieron a una persona que lo acompañaba de aproximadamente 35 años también se conoce que presentaba golpes y raspones en el cuerpo